En Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals, Barranca Bermeja. En Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals, Barranca Bermeja. www.enlacetelevisión.com, quienes lo hacen a través de sus dispositivos móviles en nuestra aplicación y en las redes sociales y quienes están en Cúcuta y Bucaramanga reportando sintonía. Los invito a conocer las principales informaciones del día. Emergencia fue la registrada el mediodía de este martes en la tostadora Colosal ubicada frente al antiguo comisariato de Ecopetrol. Un conato de incendio fue atendido allí oportunamente por el cuerpo de bomberos de Barranca Bermeja. No hubo heridos. Administrador de la tostadora Colosal habló para Enlace Noticias sobre el conato de incendio ocurrido en el cuarto de Cascarilla del establecimiento comercial. Ladrón suero ingresó a una cafetería del barrio El Recreo, pero la audaz vendidora del negocio evitó que el sujeto se llevara el producido del día. Hombre herido en Yondó, Antioquia, se salvó de milagro luego de ataque mortal de un sujeto que le reclamó por actuaciones de sus hijos. Adulto mayor que fue reconocido deportista de la ciudad, hoy clama ayuda de sus compañeros y ciudadanía en general por delicada enfermedad que padece. En los deportes, Provi Club ya entrena para lo que será la temporada de fútbol aficionado de 2018. Sus prácticas las adelanta por ahora en la cancha sintética conocida como la Monumental. Y al cierre, compositor de música vallenata Carlos Gómez Plata promociona su producción musical, entre ellas la canción El Parlandero, interpretada por Juan Mertor de Silla. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Adoma, delicias, Lidre Limpieza, Enlace Noticias, el noticiero que usted quiere ver. Iniciamos con las noticias. Una emergencia se registró al mediodía de este martes en la tostadora Colosal, ubicada frente al antiguo comisariato de Copetrol. Un conato de incendio fue atendido allí oportunamente por el cuerpo de bomberos de Barranca Bermeja. En el hecho no hubo herido, solo daños menores. Hacia el mediodía de este martes se registró un conato de incendio en la tostadora de café Colosal, ubicada en la carrera 2 entre calles 50 y 51 del barrio Colombia, como uno a uno de esta ciudad. Esta emergencia fue atendida de inmediato por el cuerpo de bomberos de Barranca Bermeja. El capitán Alexander Díaz, comandante de este organismo de socorro, entregó el reporte oficial de lo sucedido. En horas de la mañana nos informan, al parecer un incendio en la tostadora que se encuentra al frente del comisariato de Copetrol, el antiguo comisariato de Copetrol, inmediatamente desplazamos una de nuestras máquinas con su tripulación, una camioneta en apoyo. Al llegar al sitio minimizamos completamente el riesgo. En este momento estamos haciendo una maniobra de bajarle la temperatura completamente a los hornos que se encuentran allí, para que los operarios puedan ingresar y realizar su trabajo. Este incidente duró más o menos unos 12, 15 minutos al ser controlado completamente, y el resto del tiempo lo que estamos haciendo es una maniobra de enfriamiento a los tanques de almacenamiento de café. El fuego inició en el cuarto de residuos de café y para su control debió utilizarse una máquina contra incendio, dos carros de apoyo y 20 unidades bomberiles. Ellos están en ese momento realizando el trabajo en sus dos hornos que tienen, que son dos hornos muy seguros. Desafortunadamente lo que nos comentan es que al parecer se viene viruta por los ductos viruta de café y es lo que genera el incendio. El incendio está completamente controlado en sus hornos, de allí no se salió en ningún momento. Lo que estamos haciendo es trabajo de bajar la temperatura completamente a los hornos, para que ellos puedan ingresar y realizar sus funciones normales. Ellos tienen un seleccionador donde seleccionan el café y la viruta va saliendo. De pronto algún grano o muchos granos de café no registraron una limpieza total de la viruta y esto lo que produjo fue el pequeño incendio en sus hornos porque se va por los ductos metálicos que se encuentran en los hornos. De acuerdo con el informe oficial en este conato de incendio no hubo personas afectadas, solo daños menores. El administrador de la tostadora Colosal habló para enlace y noticias sobre el conato de incendio ocurrido en el cuarto de Cascarilla del establecimiento comercial en hechos o registrados al mediodía de este martes. Enlace de noticias indagó con voceros de la tostadora de café Colosal sobre el conato de incendio registrado este martes en sus instalaciones. Se nos sobrepasó un café un poco de temperatura y entonces por el ducto se trasladó una chispa y nos prendió el cuarto de Cascarilla. Entonces se propagó eso, esa Cascarilla bota muchísimo humo, entonces todavía no he podido entrar a ver qué ocasionó el incendio. Se conoció que el fuego se originó en el llamado cuarto de Cascarilla. Dos personas atendían el proceso de la tostadora cuando se produjo la emergencia. Solamente estábamos en la planta los dos, entonces yo lo único que hice es que mandé a mi compañero para los bomberos y yo vine y abrí la puerta por este lado porque todavía no había mucho humo en la planta, demasiado humo en la planta no había. Después que yo había abierto la puerta ya estábamos totalmente libres, no estábamos en la calle. De forma oportuna fue atendida la emergencia por parte del cuerpo de bomberos de Barranca Bermeja que consideró que en el hecho solo hubo daños menores. Y en otras noticias aumenta la delincuencia. En una cámara de seguridad quedó grabado el momento en el que un sujeto hurta artículos de valor en una cafetería del barrio El Recreo en hechos ocurridos al mediodía de este martes. La delincuencia no da tregua. Este es el momento en el que este sujeto llega a una cafetería del barrio El Recreo con la única intención de llevarse el producido de la vendedora de este establecimiento abierto al público. El delincuente da un primer vistazo a lo que hay en el negocio y luego sube al enfriador y comienza a buscar el depósito del dinero. De forma hábil consigue la caja de los billetes y monedas ante el descuido de la vendedora que una vez enterada de la fechoría reacciona y alcanza a rescatar la plata que llevaba en sus garras. El sujeto, aunque no logró su cometido de quedarse con la venta, se pudo llevarse el celular y uno de los productos ofrecidos al público en esta cafetería. Los hechos se registraron al mediodía de este martes y los registros de la Cámara de Seguridad ya están en poder de las autoridades de la policía a fin de identificar al ladronzuelo que según pudo conocer en las noticias, tiene azotados a este sector de la Comuna 1 de Barranca Bermeja. Por una vieja disputa con sus hijos, un adulto mayor fue herido en hechos ocurridos en el vecino municipio de Yondo, Antioquia. Esta persona se encuentra estable en el Hospital Regional del Magdalena Medio. Como Javier Antonio Peláez, de 63 años de edad, se identifica al hombre herido con arma blanca el pasado fin de semana en el vecino municipio de Yondo, en el departamento de Antioquia, luego del reclamo airado de su agresor. Es una persona que se caracteriza por ser amable, sencilla y se dedica a vender, en su rato libre vender pescado y en la noche del sábado, él se encontraba disfrutando de una noche normal y ya a tipo una y media se dirige a su casa en donde una persona sin medir se acerca y le dice que como los hijos no se la han pagado él se la va a pagar por él, por los hijos, entonces inmediatamente comienza a agredirlo con un arma blanca en donde le propinó varias heridas en la parte del abdomen y en la pierna y en los dedos. De acuerdo con la versión de este familiar, todo obedeció a reclamos de una vieja disputa entre sus hermanos y el agresor. Esa persona hablaba de que hubo una dificultad con mis hermanos hace cuatro años, en donde él posiblemente iba a agredir a mi hermana y ellos se metieron, entonces desde ahí él ha tenido ese resentimiento y por lo tanto pues la remetió contra mi papá el sábado anterior. El herido fue atendido de forma oportuna primero en el hospital de Yondo y luego en el regional de Barranca Bermeja. Bueno, gracias a Dios, la reacción oportuna del hospital, el trabajo de Gómez, el Norberto, Diana, Marisela, el médico, todos, Esteban, esos fueron los amigos que estaban ahí, yo también llegué al instante, los llevamos, se estabilizó en el hospital, buena atención y acá también en el regional, también en el cirujano, la doctora, estuvieron atentos y enseguida fue intervenido y en ese momento se encuentra estable. El periodismo de Enlaces Noticias conoció que las autoridades adelantan las pesquisas correspondientes para dar con la captura del agresor, quien está plenamente identificado. Familiares de un hombre que requiere del traslado a un nivel superior en salud reclaman a la EPS que no lo remitan a Medellín, sino a la ciudad de Bucaramanga. El paciente lleva 20 días internos en el hospital regional del Magdalena Medio. Ella es la hermana de un paciente que desde el pasado 3 de enero se encuentra en el hospital regional del Magdalena Medio sin que la nueva EPS haya hecho el traslado a un nivel superior en salud. Tengo a mi hermano, ¿verdad? Yo soy la hermana mayor de él, él se enfermó, él ingresó aquí por urgencia el 3 de enero. Él ingresó por una afección respiratoria, se trató, se le hicieron sus exámenes, placas y en uno de los exámenes le salió positivo para VIH. Entonces, bueno, eso ya requiere de un nivel 3, este hospital es nivel 2 y se hizo una solicitud por el hospital de una remisión. Él estaba muy delicado, el bronco aspiró, tuvimos que entubarlo, duró una semana completa de entubado. Entonces, en ese tiempo, él le salió una remisión a Medellín. Al principio se negó porque primero estaba muy delicado, no aguantaba el traslado. La alternativa que se le ha planteado a los familiares de este paciente es el traslado hacia la ciudad de Medellín. De ahí a ahora pasaron 6 días más esperando la remisión. Gracias a Dios volvió a salir la remisión, ¿verdad? Ya tenemos 3 días que la remisión está aprobada para la ciudad de Medellín, como al principio había sido, y decidimos que sí porque él está muy joven y él puede salir adelante. Ahora, ¿qué pasa? La EPS no quiere dar, como es la respuesta que le dan al hospital, no tienen proveedor. Para mi entender, proveedor creo que es transporte o ambulancia o, no sé, forma de movilizar a mi hermano. La familia venida de la ciudad de Cúcuta busca de las 9 EPS que el traslado sea hacia la ciudad de Bucaramanga. En otras noticias, un adulto mayor que fue un reconocido deportista de la ciudad hoy clama ayuda de sus compañeros y la ciudadanía en general por una delicada enfermedad que padece. Este adulto mayor ha llegado hasta las instalaciones de enlaces televisión en busca de ayuda para recibir atención médica especializada. Les pido a la colaboración de las comunidades y de todos mis amigos que fueron compañeros de fútbol, aquellos con que les dé muchas gratificaciones, muchas emociones, me comprendan y me regalen una colaboración. Recordó que fue un reconocido deportista, pero que ahora su estado de salud es delicado. Entonces, me choca recurrir a los medios de comunicación para que me den una ayuda, no sean millones ni no, pero al menos para yo cubrir mi gasto de pasaje para una cosa que para otra, para todo, perdóname que no me pueda expresar bien. Al necesitado adulto mayor se le puede contactar a los números de celulares 311-688-8908 y 313-562-4209 y preguntar por María o por Nuri. Ya no tendrá que interrumpir su tratamiento de ortodoncia, ahora en Crom, Bucaramanga y Barranca Bermeja su sonrisa saltará a la vista. Crom, ortodoncia moderna. Es tiempo de hacer nuestra primera pausa y en minutos regresamos con más enlace y noticias. Unidad Pedagógica Bilingüe Pierre de Fermat, brindamos formación integral de la mano de profesionales idóneos, aulas y laboratorios dotados de tecnología, servicio de alimentación y transporte escolar, porque el futuro de sus hijos comienza ahora. Denticenter, consultorio odontológico, médicos especialistas para su mejor sonrisa, descuentos y promociones permanentes. Visítenos y pregunte por la promoción del mes y por la bichectomía. Aceptamos pago con tarjeta. Denticenter, para su mejor sonrisa. Si usted presenta estos síntomas, tos y flema por más de 15 días, falta de apetito, fiebre y sudoración por las noches, cansancio, pérdida de peso, puede ser tuberculosis. La tuberculosis se cura. Si usted consulta a tiempo y toma sin interrupciones todo su tratamiento, consulte a su médico y solicite un examen de vaciloscopia. Una campaña de la Alcaldía Municipal, Secretaría Local de Salud, S. Barranca Bermeja, Plan de Intervenciones Colectivas, Vida Saludable y Enfermedades Transmisibles. En Barranca Bermeja, sí es posible. Liceo Bilingüe Rodolfo R. Ginás, 31 años de vida institucional, primer puesto en química a nivel de Barranca Bermeja, medalla de plata en química a nivel nacional, inscripciones abiertas. Superdescuentos para tiende, bebé, tiende infantil, 20 y 30% de descuento en ropa para niños, marca Mayoral, Mayatex y Coelín. Visítenos y encuentre todo lo que necesita su bebé a los mejores precios. Diferentes pero no desiguales. Los derechos sexuales y reproductivos nos hacen libres de violencia, de discriminación y de exclusión. El ser diferente no nos hace desiguales. Somos autónomos de tomar decisiones sobre nuestra sexualidad que debe ser respetada por ti y por todos. Una campaña de la Alcaldía Municipal, Secretaría Local de Salud, S. Barranca Bermeja, Plan de Intervenciones Colectivas, Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos. Porque en Barranca Bermeja es posible. Colegio Divino Niño Jesús. Inscripciones abiertas en los niveles de preescolar, primaria, media y secundaria. Contamos con personal calificado, con experiencia en la formación de jóvenes, líderes y competitivos. Colegio Divino Niño Jesús. Colegio Divino Niño Jesús. Y a ti que te gusta la buena moda, sígueme y conoce las nuevas colecciones de Quinta Estación. Almacen La Bandera. Somos distribuidores exclusivos de Yamaha Náutico para el Magdalena Medio. 20 reparación de maquinaria agrícola, industrial y construcción. Despachos a nivel nacional. Consuma diariamente frutas y verduras. Su cuerpo se lo agradecerá. Controle o elimine el consumo de gaseosas u otras bebidas envasadas. Paquetes de papas y otros productos empacados que tienen alto contenido de azúcares, sal, aditivos y conservantes. Son un riesgo para la salud. Controle los alimentos fritos y con alto contenido de grasa como carne de cerdo. Anímese. Elija siempre alimentos naturales que aporten nutrientes. Una alimentación saludable para una buena vida. Una campaña de la Alcaldía Municipal. Secretaría Local de Salud. S. Barranca Bermeja. Plan de Intervenciones Colectivas. Seguridad Alimentaria y Nutricional. En Barranca Bermeja, sí es posible. Shanghái, el lugar que lo tiene todo. En juguetería, al por mayor y de tal, con variados surtidos. Al igual, piscina en todos los tamaños o gustos. Ven y vive este mes con la mejor asesoría de Shanghái. Ubicado en la calle 49 entre carrera 14 y 15 del barrio Colombia. El saber informático es indispensable y da poder. Sistemas Interactivos informa que tiene las matrículas abiertas para el primer semestre de 2018. Llámenos o visítenos. En Sistemas Interactivos, usted sí aprende sistemas. Gracias por continuar con nosotros. Isagen acompaña programas de educación ambiental en la zona de influencia de la hidroeléctrica Sogamos. Los estudiantes fueron los protagonistas de la jornada. Ecosistema, un tesoro natural del humedal de Llanito. ¿Por qué? Porque en el Llanito tenemos unos tesoros. Pero a veces ahí están casi extintos. Como la guacamaya, el ponche, el manatí. Ellos lideraron la exposición de sus proyectos ambientales escolares. Algunos ya son cultivadores en granjas agroecológicas. Y otros son especialistas en reutilización de materiales plásticos. Principalmente lo que comenzamos a germinar fue pepino, habichuela, cebolla, tomate, pero lo que más se dio fue la habichuela y el pepino. Estudiantes y docentes de la institución educativa agropecuaria La Fortuna presentaron su proyecto de Savifort, enmarcado en las buenas prácticas agrícolas. Y a base de Savifla elaboramos cremas y jabones para el beneficio de la comunidad. Los estudiantes de la institución educativa del ramo, sede Corintios, se lucieron con la presentación de su proyecto ambiental y se ganaron el primer puesto en el encuentro Expo Praia. Es la recompensa al tanto trabajo que se hace con los padres de familia y con los niños. No solamente es un trabajo mío, sino un trabajo que los papás vienen desarrollando a lo largo de este año. La docente asegura que el éxito de su proyecto educativo y ambiental es la vinculación de los padres en las actividades. Es una escuela donde la articulación con los padres de familia se ha visto en el amor y el trabajo por nuestra escuela. Llevo dos años y medio ahí y ha sido dos años y medio donde los padres de familia, ya la escuela no es aparte, sino ahora la escuela somos todos. La profe, ella es la que nos vincula, la que nos llama, lo que nos hace, o sea que nosotros nos integremos a todos los trabajos que ella venía realizando con los niños. Así se resumen los resultados del encuentro de experiencias y avances de los proyectos ambientales escolares, acompañados por el programa de educación ambiental. Muy contentos, superamos la meta de 1.300 árboles sembrados entre Arona, Uno, Guayacán. Logramos identificar varias escuelas con problemas de agua y junto con los estudiantes se hicieron jornadas de reforestación en esos nacimientos que surten las escuelas. Las características ambientales del entorno que rodea el embalse Topocoro de la central hidroeléctrica Sogamoso, hace pertinentes los proyectos presentados en Expo Praes. Liceo Bilingüe Rodolfo de Rellinaz, inscripciones abiertas para los niveles de preescolar, primaria y bachillerato. Cuenta con espacios como aulas con aire acondicionado, zonas verdes, ludoteca, piscina y laboratorios especializados. ICFES nivel muy superior. Las directivas del Instituto Técnico de Comunicaciones de Barranca Bermeja, Intecoba, anunciaron que aunque ya iniciaron clases, aún el proceso de matrícula sigue abierto. Enlace Noticias sigue sus visitas a las instituciones educativas de carácter oficial que el pasado lunes iniciaron sus clases en Barranca Bermeja. Esta vez, la visita se hizo al Instituto Técnico de Comunicaciones, Intecoba. Su rectora resume así el inicio de actividades académicas. Primero que todo, agradeciéndole a los jóvenes, a los padres de familia por la confianza que depositan en el colegio. Hemos tenido afluencia de nuestros estudiantes antiguos y también somos una alternativa para niños que buscan de pronto otra opción para estudiar. Y pues ya arrancamos con grados desde preescolar en las sedes Buenos Aires y Ferminamaya. Y en primaria también en estas sedes, junto con la CDA, en donde ofrecemos desde primaria hasta grado 11. A pesar del inicio de clases, la noticia es que aún hay matrículas abiertas para todos los cursos, desde preescolar hasta bachillerato. Si tenemos cupos para los diferentes grados y queremos que los padres de familia que aún tienen sus hijos sin matricular, piensen en el colegio Intecoba como una opción en donde sus hijos van a formarse en una media técnica. Estamos este año como nuestra primera promoción en formación técnica en sistemas y en comunicación. Entonces es una opción atractiva para los jóvenes que están en este mundo de las TIC. Y queremos ofrecer ese servicio a toda la comunidad barranqueña. Los jóvenes están siendo certificados con el SENA y eso también les está abriendo opciones laborales y opciones académicas. Intecoba tiene su sede principal en el barrio Recreo y subsedes en distintos lugares de la Comuna 1 de la ciudad. Después de la pausa vienen los deportes, se han enlaces y noticias. Ya nos vemos. Ingrese a www.chrome.com.co Conozca todo sobre ortodoncia y realice su consulta virtual gratis. En Chrome, su sonrisa siempre saltará a la vista. Electrofair, ilumina tu vida. Electrofair, es garantía en calidad. En materiales eléctricos. Electrofair, ilumina tu vida. Consuma diariamente frutas y verduras. Su cuerpo se lo agradecerá. Controle o elimine el consumo de gaseosas u otras bebidas envasadas. Paquetes de papas y otros productos empacados que tienen alto contenido de azúcares, sal, aditivos y conservantes. Son un riesgo para la salud. Controle los alimentos fritos y con alto contenido de grasa como carne de cerdo. Anímese. Elija siempre alimentos naturales que aporten nutrientes. Una alimentación saludable para una buena vida. Una campaña de la Alcaldía Municipal, Secretaría Local de Salud, S. Barranca Bermeja, Plan de Intervenciones Colectivas, Seguridad Alimentaria y Nutricional. En Barranca Bermeja, sí es posible. Droguería Farmalab celebra su segundo aniversario por lo alto. Acompáñenos en nuestras sedes campestre. María Eugenia y Pozo Siete. Aprovecha los descuentos, rifas y regalos que tenemos para ti. Droguería Farmalab. Colegio Divino Niño Jesús. Inscripciones abiertas en los niveles de preescolar, primaria, media y secundaria. Contamos con personal calificado, con experiencia en la formación de jóvenes, líderes y competitivos. Colegio Divino Niño Jesús. Las vacunas no son un lío, solo recuerde que los deben llevar ocho veces, recién nacidos, a los dos meses, a los cuatro, seis y siete meses, al cumplir un año, luego al año y medio y finalmente a los cinco años. Mamá, papá, no te enredes con los nombres de las vacunas, solo recuerda la edad para realizarlo y no olvides llevar el carnet de vacunación. Una campaña de la Alcaldía Municipal, Secretaría Local de Salud, S. Barranca Bermeja, Plan de Intervenciones Colectivas, Salud Infantil. En Barranca Bermeja, sí es posible. Los resultados de las pruebas académicas lo demuestran. Segundo puesto en promedio individual, pruebas ABER 11. Tercer puesto a nivel de colegios en Barranca Bermeja. Liceo Bilingüe Rodolfo R. Reginás. Inscripciones abiertas. Instituto Training Fit. Programas técnicos laborales en recreación y deporte. Entrenamiento deportivo, preparación física y administración deportiva. Estudia deporte y recreación. Dignifica nuestra profesión. Calle 52 A27 A05, Barrio Galán. Teléfonos 612-6877. Matrículas abiertas. Llegó la línea económica de ayudantes para el hogar. Productos de Lidani. Detergente, suavizante, limpiadores, barzol y mucho más. De Lidani. Productos de la mejor calidad a precios bajos. 100% Barranqueño. Institución Educativa Infanta. Administración de la educación de la calidad de la calidad. Establezca nuestra personalidad. Durante las habilidades de la calidad de la calidad de la calidad de la calidad. Investigar la calidad de la calidad de la calidad. Y la conservación de la ambiental. Institución Educativa Infanta. Commitmento a la desarrollo de la vida. Mediante la estrategia Yo Soy Persona. Podemos asegurar un óptimo desarrollo emocional, cognoscitivo y social en el niño y la niña. Muéstrale amor. Sigue y responde a sus iniciativas. Establece una conversación personal con y sin palabras. Elogialo por sus logros e intentos. Pon límite en forma positiva a tu niño o niña. Y ofrécele opciones. Una campaña de la Alcaldía Municipal. Secretaría Local de Salud. S. Barranca Bermeja. Plan de Intervenciones Colectivas. Convivencia Social y Salud Mental. En Barranca Bermeja, sí es posible. Denticenter Consultorio Odontológico. Médicos especialistas para su mejor sonrisa. Descuentos y promociones permanentes. Visítenos y pregunte por la promoción del mes y por la bichectomía. Aceptamos pago con tarjeta. Denticenter, para su mejor sonrisa. Si usted presenta estos síntomas. Tos y flema por más de 15 días. Falta de apetito, fiebre y sudoración por las noches. Cansancio, pérdida de peso. Puede ser tuberculosis. La tuberculosis se cura. Si usted consulta a tiempo. Y toma sin interrupciones todo su tratamiento. Consulte a su médico y solicite un examen de vaciloscopia. Una campaña de la Alcaldía Municipal. Secretaría Local de Salud. S. Barranca Bermeja. Plan de Intervenciones Colectivas. Vida Saludable. Y Enfermedades Transmisibles. En Barranca Bermeja, sí es posible. Unioriente. Líder en formación técnica. Matrículate y aprovecha las becas con la Alcaldía y con CAFABA. Visítanos y conoce nuestros programas. Te esperamos. Unioriente. A las 6 y 27 minutos de la tarde llegan los deportes. Inició trabajos de la presente temporada de fútbol aficionado a la Escuela Provi Club del Nororiente de la Ciudad. Las prácticas se adelantan en la Sintética La Monumental del Barrio Primero de Mayo. Inició sus labores deportivas Provi Club Escuela de Fútbol del Nororiente de Barranca Bermeja en el propósito de afrontar los torneos de balompié el presente año. Entre ellos, los municipales que cuentan con el apoyo oficial de Inderva. Tenemos una final desde el año pasado aplazada con el equipo Liceo San Carlos. Esperamos que este sábado se realice. Y prepararnos desde ya para lo que son los torneos municipales que vienen para el 2018. Bueno, Provi Club este año va con la 8, la 10, la 12 y la 14. Y esperamos de pronto complementar la categoría 6 que se va a hacer en los municipales. Provi Club adelanta sus prácticas en la Cancha Sintética Monumental debido a los trabajos de remodelación que se tienen ahora en la Cancha de Fútbol del Barrio Primero de Mayo. Este año hacemos desde ya el llamado a todos los niños que hacen parte de Provi Club y los que quieran hacer parte de Provi Club a que se vinculen de lunes a viernes. De 6 a 8 de la noche estamos en Cancha Sintética Monumental donde pueden llegar y hacer parte de los entrenos de Provi Club. Según informó su director, la participación en la Escuela de Provi Club es abierta y allá se espera la llegada a los mejores practicantes del fútbol barranqueño. La oferta completa de inmuebles de la región está a su alcance en Alianza Inmobiliaria. Líder en la prestación de servicios inmobiliarios. Reciba asesoría personalizada en la calle 50, número 1886 del Barrio Colombia o llame al teléfono 6010547. Y son 2 mil los abonos que están a la venta por parte de las directivas del Club Alianza Petrolera para la temporada 2018 del Fútbol Profesional Colombiano. El Club Alianza Petrolera sigue promoviendo la venta de abonos de la máquina amarilla para la temporada 2018 del Fútbol Profesional Colombiano. Bueno, la venta de abonos ha sido un proceso un poco lento, de todas formas tenemos toda la disposición de que pueda tener un mejor desarrollo y que toda la gente de Barranca Bermeja se anime a apoyar al equipo y apoyar también todo el proyecto que estamos desarrollando también. Las directivas del plantel han expuesto los beneficios a que tiene derecho quien adquiera el abono. Bueno, la oferta son 250 mil pesos, es una entrada en la localidad occidental, va a tener diferentes beneficios la persona que se abone. Uno de ellos es una ubicación preferencial en el estadio, no va a tener ninguna clase de demora en la entrada, va a tener un pase sin colas porque va a tener esas personas el beneficio de tener una entrada solamente para ellos. Adicionalmente a eso va a tener también el ingreso completamente gratis a un menor de edad entre 5 y 12 años. La invitación del Club Alianzista a la afición del equipo profesional del Puerto Petrolero es a ser abonado 2018 y para ello hay disponibles 2.000 abonos. Es tiempo de apoyar nuestra máquina amarilla. Después de la pausa tenemos más información para ustedes. Ya nos vemos. Electrofair ilumina tu vida Electrofair es garante de calidad En materiales eléctricos Electrofair ilumina tu vida De regreso a clases Variedades el gangazo le ofrece todo lo relacionado en útiles escolares y textiles para esta gran temporada escolar Además conozca nuestra completa sección de cosméticos y tratamientos de belleza Atención, les tenemos 5 pasos para tener una sonrisa sana Uno Utiliza un cepillo de dientes con cerdas suaves y de acuerdo al tamaño de tu boca Dos Recuerda cepillarte muy bien Los dientes de arriba se cepillan hacia abajo Los de abajo se cepillan hacia arriba y las muelitas en forma circular Tres Cepíllate mínimo 3 veces al día después de cada comida Cuatro Usa seda dental diariamente Cinco Mantén una alimentación sana y baja en azúcares Recuerda cepillándote sin prisa tendrás una hermosa sonrisa Una campaña de la Alcaldía Municipal Secretaría Local de Salud S. Barranca Bermeja Plan de intervenciones colectivas Vida saludable Condiciones no transmisibles En Barranca Bermeja Si es posible Instituto Training Fit Programas técnicos laborales en recreación y deporte Entrenamiento deportivo Preparación física y administración deportiva Estudia deporte y recreación Dignifica nuestra profesión Calle 52 A27 A05 Barrio Galán Teléfono 612-6877 Matrículas abiertas Estrene moto Con Comultrasan Motos Tenemos planes de pago de hasta 3 años de plazo Y la cuota de financiación más barata Llévese la moto más vendida de Colombia Con o sin cuota inicial Comultrasan Motos Edwin Ortiz Alta peluquería El espacio ideal para exaltar tu belleza en estas fechas especiales Maquillaje Corte de cabello y asesoría para matrimonios 15 años Graduaciones Cambio de imagen integral Y personalizado Denticenter Consultorio odontológico Médicos especialistas para su mejor sonrisa Descuentos y promociones permanentes Visítenos y pregunte por la promoción del mes Y por la bichectomía Aceptamos pago con tarjeta Denticenter Para su mejor sonrisa Vamos a lo ver ¡Al agua! Preservamos la naturaleza Es creación divina Ciénaga San Silvestre Un paraíso náutico cerca a usted ¡Cuidamos nuestra ciénaga! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto 56 años al servicio de Barranca Bermeja Y el Magdalena Medio Estimado usuario Con aguas de Barranca Bermeja Estar al día es posible Acérquese a nuestras oficinas En la calle 49 Número 1768 Del barrio Colombia Y negocie su deuda Podrá recibir la condonación Del 100% de los intereses de Mora Únicos requisitos Copia de la cédula de ciudadanía Y la factura de los servicios de acueducto Y alcantarillado Aguas de Barranca Bermeja Toma lo mejor de nosotros Como Ultrasan Hogar Las mejores marcas nacionales e importadas Con amplios descuentos Planes de pago personales Por Libranza y con la ESA Nuestra pasión es mejorar su vida Visítenos Consuma diariamente frutas y verduras Su cuerpo se lo agradecerá Controle o elimine el consumo de gaseosas U otras bebidas envasadas Paquetes de papas y otros productos empacados Que tienen alto contenido de azúcares Sal, aditivos y conservantes Son un riesgo para la salud Controle los alimentos fritos Y con alto contenido de grasa Como carne de cerdo Anímese Elija siempre alimentos naturales Que aporten nutrientes Una alimentación saludable Para una buena vida Una campaña de la Alcaldía Municipal Secretaría Local de Salud S. Barranca Bermeja Plan de Intervenciones Colectivas Seguridad Alimentaria y Nutricional En Barranca Bermeja Si es posible Gracias Barranca Bermeja por tu aliento para seguir mejorando Gracias porque hoy somos parte de tus días Gracias por recibir nuestras ofertas con alegría Por visitarnos a diario y permitirnos atenderte Muchas gracias por su compra Gracias Gracias Barranca Bermeja por acompañarnos siempre Gracias por juntos llegar tan lejos como hemos podido Gracias Autoservicio La Quinta Amamos lo que hacemos Y la ciudad donde lo hacemos Gracias por continuar con nosotros El compositor de música vallenata Carlos Gómez Plata Patrocina y promociona su nueva producción musical Se destaca la canción El Parrandero Que grabó con el artista Walmer Tordesilla De visita a las instalaciones de Enlace Televisión Estuvo este martes el compositor barranqueño de música vallenata Carlos Gómez Plata Quien compartió su experiencia en la vida musical Con el equipo periodístico de Enlace Noticias Yo los invito que mis canciones son parranderas Mis canciones no son O sea, de todas mis canciones Están hechos románticas El resto son parranderas Entonces ahí les dejo mis canciones Para que parrandeen Ahora que viene el carnaval Algunos de los temas que provee este artista local Son entre otros Señora Barranca Mi Muchachita La Prepago y La Rica Algunos de estos temas grabados por figuras Como Silvio Brito y Walmer Tordesilla Hace cinco años que grabé mi primera canción Lo hice como por Que fue La Prepago Que el nombre me gustó mucho Pero Que la iba a grabar Farid Ortiz Pero al fin y al cabo Farid me dijo que la dejara la hija O que es así Molina La grabó con Anu en La Prepago De ahí pues Benny Charri me grabó La Rica Volmer Torrecilla me ha grabado dos Como es la competencia Estadura El Puyal Burro Que fue un éxito el año pasado Y El Parrandero Precisamente con Tordesilla El compositor local grabó con éxito La canción El Parrandero Le traje una canción ahorita Para el pueblo barranqueño Que se llama El Parrandero Que se gozó bastante en diciembre Y todavía está sonando En las emisoras Y en parte de los negocios En donde uno va Se escucha El Parrandero De Volmer Torrecilla Y Oscar Correa Dedicado a labores De la industria del petróleo Carlos dedica su tiempo libre A crear sus canciones Y luego a obsequiarlas a su público Como lo hace con su reciente CD El cual hace llegar como cortesía A todas sus amistades Y con Vallenato Hemos llegado al final de esta emisión Pero antes de despedirnos Recuerde Materiales Eléctricos Electrofer Ilumina tu vida Ahora en su nueva sede En la avenida 36 Les recuerdo también Nuestra cita mañana A las 12 En punto del mediodía Para que se entere De todo lo que sucede En Barranca Bermeja Y la región A través de enlaces y noticias Lo que usted quiere ver Feliz noche para todos ¡Suscríbete!